En nombre de la señora, andate en paz. Y le damos gracias a Dios. Tenemos ya 15 días que regresamos de haber portado a mis al Ecuador. Lo que esperábamos, gracias a toda la comunidad latinoamericana y a toda la gente que nos ha ayudado acá. Amén. Darnos hoy nuestra sangre cada día, perdona nuestras ofrendas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofrecen. En nombre de la señora, andate en mal, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, fuera con nosotros los pecadores. Hasta que todos nosotros nos estamos aquí presentes, encontraremos un día también. Te digo, no tengo palabras propias de agradecimiento a todas estas personas que me han ayudado en todo sentido. A la Asociación Ecuador Amazónica, al Concilerio Marisón Godoy, a personas como ustedes, que a que esta suferencia se la pueda soportar. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, y de la pobreza del Divinero Marisón Godoy, ¡Ven! 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 ¡Ven!